¿Puede decir amén hermano? Amén Quiero contarles una historia Futura, como eso, si Estoy tan seguro que así va a ser Que ya lo doy como historia Aunque dicen que la historia Registra los hechos pasados En el Señor la historia También puede ser futura Porque lo que Él dice así va a ser Y va a ser un hecho, ¿verdad? ¿Saben cuando dice la Biblia Que será que de mes en mes Y de sábado en sábado? A Él los adventistas se conocen bien este texto ¿Y será que de mes en mes Y de sábado en sábado? Entrá toda carne Adorar delante de mí Dice Jehová de los ejércitos Muy bien Eso era una promesa para Israel También es una promesa para la Canaán celestial Muy bien Un día en la gloria Y en la eternidad Cuando estemos en la tierra nueva Yo voy a entrar por los portales de la ciudad Cantando un cántico Que nadie conoce más que yo ¿Escuchó bien eso? Que nadie más conoce sino yo Y cuando entre cantando Los ángeles que estarían cantándole al Señor Van a guardar silencio Para escuchar mi cántico Porque ellos yo tampoco lo conocen Y es la historia de mi redención Solo usted sabe lo que sintió su corazón Cuando Cristo tuvo un encuentro usted con Él ¿Verdad? Nadie más puede comprender ese día Y cuando usted en la eternidad Lleno de gozo Recuerde ese día Usted dirá Bendito el día 21 de mayo De 1900 No sé cuánto Que le entregué mi corazón a Jesús Usted bendecirá ese día Y usted podrá cantar Un cántico nuevo Con respecto a eso Yo estoy haciendo planes Para la tierra nueva ¿Quién está haciendo planes? ¿Cómo vamos a vivir allá? Lo que les gustaría aprender ¿Con quién les gustaría conversar? ¿A quién les gustaría conversar con Moisés? Por ejemplo A mí Yo admiro a ese hombre Yo lo voy a buscar en el cielo Donde sea Y voy a tener una charla bien larga Y hay otro segundo Que yo admiro mucho El apóstol Pablo Yo lo voy a buscar a ese evangelista Y voy a conversar con él ¿Cuántos van a querer buscar a Pablo también? Para que lo busquemos juntos Ah, entonces nos vamos al grupo ¿Dónde está Pablo? No, es Juan Seguramente Pablo va a estar muy ocupado ¿No? Porque es muy admirado este apóstol ¿Qué grato será contar y cantar la historia De Cristo y de su amor? Amén ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días